Música Ay, qué sencillo es quien reina Se lo digo sin temores Se lo digo sin temores Aquí Cecilia es quien reina Aquí Cecilia es quien reina Se los digo sin temores Se los digo sin temores Aquí Cecilia es quien reina Dame la columna y ven Le dicen los cantadores Le dicen los cantadores Que tú te conto es reina De mi lenguástico Cecilia no seas así No seas mala pagadora No seas mala pagadora Cecilia no seas así Cecilia no seas así No seas mala pagadora No seas mala pagadora Cecilia no seas así Que no ignora Jesús por ti Cecilia Lágrimas de sangre viola Lágrimas de sangre viola Lo que tú no harías por mí Que no le faltes sus dedos A quien te deseo que vivas A quien te deseo que vivas A quien te deseo que no le faltes sus dedos Que no le faltes sustaining Que no le faltes sustento Que no le faltes sustento Cecilia no seas loca Que el amor siempre venga a donde suene un instrumento ¡Qué bonito! ¡Está bien!